¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Esa piedra en el zapato Y aquí te traigo un regalo Que es como un reloj barato Que se para todas horas Que se para cada rato Y son las únicas palabras ¿Qué te tengo que decir? Ya llego por quien llorabas Tu servicio a domicilio Llego tú de mi agua ya vas Soy yo el fulano de tal Que no conoce a tu gente Suplente de pan sin sal Que no se encuentra presente Como tortilla en comal Espero que estés caliente Pa' atacarte de lado a lado Darte vuelta y clavarte el diente Y son las únicas palabras Que te tengo que decir Ya llego por quien llorabas Tu servicio a domicilio Llego tú de mi agua ya vas Ay, esta noche te toca Oh, esta noche te toca De eso que te pone loca Ay, esta noche te toca Oh, esta noche te toca De eso que te pone loca Soy el otro, yo soy tu pana El que cubre tus necesidades Cuando te dejan con ganas Si bota, tengo algo que te aloca Ábrete la puerta que hoy te toca Soy el otro, yo soy el otro Tu leyero personal El que vigila que no esté el otro Soy tu amigo convidente Y también tu patro Soy yo el que siempre tú llamas El que siempre extrañas, anhelas Y el que esperas en tu cama Esta noche te toca Tenlo por seguro Nena, te lo aclaro Aquí tengo lo tuyo El que siempre busca soy yo Quien te lo hace mejor Soy yo Y si lo pides yo no te lo niego Eso es para ti mujer No tengas miedo Ay, esta noche te toca Oh, esta noche te toca De eso que te pone loca Ay, esta noche te toca Oh, esta noche te toca De eso que te pone loca Hey We got a family Volace Directamente desde Honduras Palma Studios Oyeca Music Salomón y Tóxico Soy yo Soy yo El otro yo Trojo 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 Gracias por ver el video